y en tantas partes, y hoy día, batallando, señores, una batalla doble, porque no es un cáncer, dos cánceres, una gran mujer valiente, Lourdes del Río. Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto, un gusto, Padre Alberto. Te veo mucho, te veo mucho en tus mensajes, tu interacción con la gente. Me acuerdo cuando empezaste esos mensajes de en positivo, y yo quiero preguntarte, porque nosotros estábamos trabajando juntos en Univision, y yo te veía a veces en los lunch breaks, yo saliendo de la radio, tú entrando en la televisión, ¿ya en ese entonces tú sabías lo del cáncer o no? No, no, yo me entero de eso cuando voy a hacerme una mamografía de rutina. Yo casualmente regresaba de Puerto Rico de estar cuidando a mi tía, que por tercera vez había tenido cáncer del seno. Me llaman porque tengo que ir a repetir la mamografía, porque obviamente ven algo sospechoso. Yo voy muy positiva como soy yo, pensando que yo tenía mucha densidad en mis senos, y yo dije, bueno, quizás es que no ven bien, tienen que repetirlo. Incluso me fui vestida para de ahí seguirlo para el canal. Y les dije, estoy haciéndome una mamografía, no voy a estar en la llamada de conferencia de la mañana, me avisan si me asignan algo. Eso ocurrió, me llamaron, yo empecé a hacer diligencias para mi nota del día, convencida de que me iba a ir de allí diciéndome, bueno, esto ya lo verificamos bien, está todo como debe estar. Pero aquello seguía complicándose hasta que en un momento me di cuenta que no, que no podía ir a trabajar porque la cosa no pintaba bien. Increíble. Y me acuerdo cuando tú empiezas a anunciarlo, porque tú realmente has tenido una interacción. Yo conozco muchas personas que han tratado de entrar en lo que es las redes sociales, pero tú has logrado capturar esa audiencia grande tuya, de millones de personas en tus redes sociales, y interactúas como personalmente, como parte de tu familia, hablándole a tu familia, me encanta eso de ti. Ahora, yo lo que quiero es que tú me digas, tú ya habías empezado con esto de en positivo cuando empieza el diagnóstico, y ahora de alguna forma tienes que continuar ese positivismo en medio de tu dolor. ¿Cómo fue eso? Pues así fue. Yo empiezo a hacer un podcast con la autorización de Univision, en realidad un esfuerzo personal, porque no tiene nada que ver con la empresa, pero me dejaron hacerlo. Bueno, empiezo a hacerlo porque, Padre Alberto, después de tantos años, como tú dices, una trayectoria tan larga que ya pasa los 30, cuando ya añadimos Puerto Rico y Telemundo. ¿Cómo no? Te das cuenta que, pues, por las características de tu trabajo, te pasas dando malas noticias. Y yo sentí en este momento de mi vida la necesidad de empezar a compartir buenas noticias y un poco más de lo que soy yo en términos de que soy una persona positiva. Así nace En Positivo, que es mi podcast, y empiezo a hacer En Positivo, ya iba por la tercera temporada, todo muy bien, muy contenta, y cuando me dan el diagnóstico estoy justo en la tercera temporada. Lo tuve que detener por razones obvias en ese momento, porque estaba pasando por todo lo que todavía continúo pasando, porque recién estoy en las radioterapias ahora. Y entonces me doy cuenta, o sea, cuando me dan el diagnóstico, que ya estoy en ese, digamos, caminar de positivismo y de llevarle a la gente esperanzas, empiezo a hacer un poco un fluir de conciencia, un poco entrar dentro de mí y consultar con el de arriba, y me di cuenta de que nunca le pregunté por qué me pasa esto, siempre le pregunté para qué. Déjame saber que tú quieres que yo haga con esto. Y entendí el mensaje claro de que yo tenía una plataforma que no podía obviar, que no era el momento de yo quedarme en mi casa y no decirle a nadie, no era el momento de anunciarlo y que la gente viera cómo yo lo estoy viviendo y cómo lo iba a estar viviendo. Y lo hice como hago todo en las redes, muy orgánico. Yo iba caminando aquí por mi barrio, por mi casa, en una caminata ya teniendo el diagnóstico y pasando por todos esos temores increíbles que pasamos cuando nos dan un diagnóstico de ese tipo. Y sentí la necesidad en ese momento de hablar con la gente y simplemente me senté en una piedrita y agarré mi teléfono y empecé a hablarle a la gente. Y le dije, tengo que darles una noticia. Y obviamente hago público mi diagnóstico. Incluso se me quiebra la voz en algún momento porque yo todavía estaba muy vulnerable. Y les digo a la gente, yo voy a compartir este caminar con ustedes. No sé qué es lo que nos depara. Decir que no tengo miedo les mentiría. Tengo miedo, pero tengo mucha fe en Dios y en mi manera de ver la vida en positivo que lo voy a superar. Y así empiezo eso. Pero entonces le digo a la gente algo que te comparto también a ti ahora. Que pienso que haciendo ese en positivo, haciendo mi podcast, que aquí detrás de mí tú ves, lo estoy haciendo desde donde lo realizo, desde mi estudio en la casa. Me doy cuenta que yo en ese podcast invitaba gente para dar herramientas de vida. Invitaba motivadores, artistas, gente para que habláramos en positivo. Y me di cuenta que yo creyendo que le estaba dando herramientas a la gente, de alguna manera Dios me estaba preparando para esto y yo estaba tomando algunas de esas herramientas para yo poder hacer este journey, este caminar. Wow, wow. Yo quiero, Lourdes, decirte algo. Todos te admiramos porque durante tantos años tú nos diste las noticias de lo que pasaba con el mundo entero. O sea, el tema de los inmigrantes. Yo creo que tú eres la periodista que más se ha dedicado al tema de los inmigrantes y todo lo que sufren los inmigrantes entrando y saliendo y todos sus rollos. Y tú lo has hecho de una forma tan profesional, tan bella siempre. Y yo no sé cómo te sientes tú siendo en este momento la historia. Porque yo creo que la gente te está siguiendo a ti, te están siguiendo los pasos que tú has vivido. Por ejemplo, voy a hablar de algo que es delicado, pero lo tenemos que hablar. Tu esposo te deja en el medio de esta tragedia, te deja en el medio de esta enfermedad. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, no pudo manejarlo. Yo lo dejé ir en amor. Uno no sabe, ¿no? Pero ¿cómo te dijo él que no podía? Bueno, yo prefiero no entrar en esos detalles porque en realidad no he entrado hasta ahora. Simplemente le he dicho a la gente la verdad porque soy muy transparente, que él no pudo manejar el cáncer y se fue. Miedo fue la palabra en realidad, si te pudiera decir alguito. Miedo es la palabra que dominó la conversación. Hay gente, como te digo, que no puede manejar eso. Yo no soy quien para juzgarlo. Él que esté donde esté y que esté muy bien. Y yo, Dios me ha dado muchísimo más de lo que me quitó. He tenido un ejército de gente, no solamente orando por mí, sino dándome la mano. Ha sido increíble, padre. O sea, no me ha faltado nada, absolutamente nada. Ni amor, ni alguien que me vaya a hacer una compra, amigas que me vinieron a cuidar mientras estuve operada porque yo comencé este proceso con una cirugía para remover el tumor. Y gente que me llevara a las quimioterapias cuando vino esa parte. Y ahora, bueno, las radios, afortunadamente, las tengo muy cerca de la casa y estoy pudiendo yo manejar, ¿no? Mientras ahora estoy arrancando. Gracias. Pero a lo que voy es que nunca, en realidad, he sentido soledad. Siempre me he sentido acompañada por Dios y por la gente. Se ha reforzado mi fe, mi positivismo, el entender que uno siempre tiene que pensar que mañana va a ser mejor que hoy, que esa es la base de todo. Es la base. Y yo quiero que hagamos una pausa bien breve, bien cortica, porque cuando regresemos, Lourdes, quiero que me expliques precisamente esta próxima etapa, ¿no? Sabemos que te encontraron un segundo cáncer que estás recibiendo también de un tratamiento, pero que estás usando toda esta experiencia de tu dolor para ayudar y animar a tanta gente. Así que, por favor, un momentico y ya regresamos. Lesionado en un accidente de auto? Por llamar al 1-800-411-PAIN, será emparejado con médicos calificados y abogados confiables que pueden ayudarlo a recuperarse tanto física como financieramente. Llame hoy. PAD ofrece referencia de abogados y servicios médicos. El Black Friday se ha vuelto más significativo con un 30% de descuento en toda su compra en Pandora Jewelry. Elija encantos que les muestren lo especiales que son y hagan brillar su temporada festiva. No te pierdas nuestra oferta de Black Friday del 21 al 29 de noviembre y ahorre un 30% solo en Pandora y el Centro Comercial Westland. ¿Cuán cerca está tu plan de salud? En Solís estamos a un paso, porque Solís es local. Y estar a un paso quiere decir que todo está a su alcance. Como una tarjeta de regalo de 75 dólares cada mes para comidas saludables y hasta 1.500 dólares al año en productos sin receta. Un valor de 2.400 dólares al año. A este paso, su sonrisa será aún más amplia, porque con Solís tienes hasta 5.000 dólares en beneficios dentales. Date un paso a Solís Health Plans. A ahorrar en el distribuidor. Camarones y un bo paquete 14.99, lomo de cerdo sin hueso 1.69 libras, muslos de pollo con encuentro caja 15.99, Queso Buda en Slice Paquete 9.99. En el Rey Chávez, donde compran los que saben. Cuando uno llega a esta edad, necesita ver con más claridad para no perderse ningún detalle. Mostrar una sonrisa que devuelva tu confianza. Mantener el cuerpo sano y la mente ágil. Dejarse llevar y disfrutar el camino, porque estamos a tiempo de cumplir nuestros sueños y conocer nuevos amigos. La colonia hace de mis días una nueva oportunidad. Cuando la edad lo cambia todo, la colonia te cambia la vida. La colonia Médica Center. Tu salud primero. Este sábado en, Teresa, Lupita Ferrer y Adriana Cataño le confirman grandes secretos a Teresa. Un año muy difícil, Teresa, porque sin Dios no hay nada. Este sábado a las 7 p.m. 4 Pacífico. Hola, mamita. Ay, Dios, estoy bien. Estuve en un accidente de auto, pero llamé a Paz al 1-800-411-PAIN. ¿Y llamaste al 9-11? Claro. Después del 9-11 llamé al 4-11. 1-800-411-PAIN. 4-11-PAIN. Continuamos en este día tan especial con una gran mujer destacada por su profesionalismo en el mundo de las noticias y en estos últimos días ha sido ella noticia en su lucha contra dos tipos de cáncer que ella ha tenido que afrontar y lo ha hecho con una valentía y un positivismo como es su podcast en Positivo, Lourdes del Río. Lourdes, háblame un poquito de ese struggle, no esa lucha que tenemos por dentro. Cuando somos personas de fe, como tú lo eres, siempre lo has sido. Pero te ves en una situación así. ¿Te has peleado con Dios en este proceso en algún momento? En ningún momento. Es cuando más cerca me he sentido de Él. Como te dije inicialmente, no le pregunté por qué, sino para qué. He querido ser instrumento suyo y claro que sí. Esto ha reafirmado mi fe en lo que no se ve, pero se siente. También en entender que es bien importante el estado anímico en el que encuentras para combatir algo y más algo tan fuerte como el cáncer. Ha sido para mí muy claro, muy claro que por lo que me siento como me siento, que me levanto y me acuesto contenta y te lo puedo decir mirándote a los ojos en este caso a través de la tecnología. Me levanto y me acuesto así porque me siento que mi corazón está lleno de amor y de esperanza y hago planes al futuro y de hecho nunca desde que me dieron el diagnóstico siempre me vi como una sobreviviente. Yo sé que hay gente que ese término no le gusta dentro de esto del cáncer. A mí no me molesta porque yo entiendo que sí, que yo estoy sobreviviendo ahora. En algún momento el cáncer va a quedar atrás y yo voy a ser una viviente. O sea, yo voy a vivir mi vida pero con una enseñanza que me dejó este maestro muy, muy grande que pienso implementar en lo que me queda en este planeta. Es increíble. Yo te vi el otro día en medio de un tratamiento haciendo tu video en vivo. Háblame del podcast cómo la gente está recibiendo en positivo que es tu mensaje de hace mucho tiempo ya pero ahora en medio de esto tan difícil que estás atravesando. ¿Esto ha cambiado tu podcast? ¿Tu forma de presentar lo que estás haciendo? Bueno, no. Yo todavía sigo en una pausa después de esa tercera temporada que te comenté lo que pasa que hay 50 y tantos capítulos y la gente pues los que no conocían del podcast ahora a través de esta situación lo han conocido y están fascinados y yo por supuesto que mi compromiso es regresar tan pronto sienta que mi capacidad porque también no le miento a la gente o sea, esto no es fácil esto es muy duro hay días físicamente duros lo que gracias a Dios pues anímicamente no he experimentado muchos sino que me siento que digo bueno al cuerpo hay que escucharlo si hay que acostarse uno se acuesta si ese día hay que hacer menos entrevistas o estar menos en las redes pues está o sea, uno va going with the flow yendo como te va llevando la marea pero sí, yo he llevado a la gente dentro de ese espacio privado de los tratamientos etcétera porque tú no tienes idea de la cantidad de mujeres y hombres que yo estoy ayudando que me escriben o sea, yo contesto todos los mensajes yo atiendo a las personas porque se sienten muchos me dicen los que ya lo están pasando me dicen me siento acompañada o acompañado en mi trayecto otros tienen muchas dudas mujeres que me dicen me acaban de diagnosticar ¿qué me recomiendan? bueno, yo no puedo recomendar cuestiones médicas porque no soy doctora pero les hablo desde el espíritu les digo como entiendo yo que deben afrontarlo y me he abierto por eso porque me he dado cuenta la gran cantidad de gente que estoy ayudando estás ayudando mucha gente damos gracias a Dios por tu vida damos gracias a Dios por tu futuro y estoy seguro que vas a venir aquí cuando ya estés cancer free y nos vas a decir a todos lo superé en positivo no me queda la menor duda gracias Lourdes felicidades a ti a tu familia Dios te bendiga igualmente un beso una gran persona señores tuve el honor de trabajar con ella en Univision y les digo que wow tremenda mujer ustedes no se vayan que regresamos con más cuán cerca está tu plan de salud en Solís estamos a un paso porque Solís es local y estar a un paso quiere decir que todo está a su alcance pum pum